Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les agradezco por seguir conmigo y en este caso vamos a hacer un look muy natural y muy usable de mañana, de tarde y de noche. En este caso vamos a utilizar un tono pastel. En este caso yo voy a utilizar la paleta de Santé y un tono amarillo. Lo aplicaré con pequeños toquecitos evitando que caiga polvo en nuestra parte de las ojeras y aplicaré en todo el párpado móvil y subiré un poco hacia la cuenca, cubriéndolo muy bien y que el color se note. Luego utilizaré el tono pistache de Bisu y lo aplicaré en medio, es decir, en el segundo tercio de nuestro ojo. Igual con pequeños toquecitos y pondremos suficiente cantidad para que pueda distinguir ese brillo en medio de nuestros ojos. Utilizaré la paleta de Profusion, en este caso es la del 01, y tomaremos un color muy oscurito, en este caso será este como naranja dorado y oscureceremos el tercer tercio de nuestro ojo y haremos nuestro pico. Aplicaremos muy bien con ayuda de una brocha muy delgada y entramos hasta la mitad de nuestro ojo dándole forma a lo que será nuestra almendra. Utilizaremos también el cuarteto número 07 de Bisu y agarraremos el tono más oscuro, como este rojo ladrillo o rojo quemado y con él le daremos, le daremos más profundidad a nuestro mirado. Y llegaremos hasta la mitad del segundo tercio. Luego difuminaremos bien con ayuda de una brocha muy bien tupida, difuminaremos correctamente hasta llegar al primer tercio, ¿ok? en toda la cuenca de nuestro ojo, en movimientos circulares de afuera hacia adentro. Y procederemos a utilizar el primer color, es decir, el tono tornasol que hay en la paleta del cuarteto número 7 y lo aplicaremos en nuestro piquito del ojo o en la zona para iluminar y difuminaremos en el primer tercio. Para que le dé realce a ese amarillito pastel. Luego utilizaremos el tono dorado y lo utilizaremos para difuminar la parte de la cuenca, pero de la mitad de nuestro ojo hacia adentro. Luego utilizaremos el tono verde en este caso, si tú no tienes esta paleta de sante puedes utilizar el verde bosque que es el más oscuro con el cual delinearemos nuestras pestañas inferiores muy bien cerca de donde nacen estas pestañas y agarraremos nuestro delineador de preferencia uno que sea contra agua aunque sea resistente al agua y lo pondremos en la línea del agua en este caso yo utilizaré este de Quejel Javive y con el mismo haré una línea muy 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 delgada en mis pestañas superiores luego utilizaré un tono de labial que sea muy natural en este caso utilizaré el de Lodis Paris y encima le pondré el de Viso el número 11 de Lip Gloss me pondré de rubor el bronce de Jafra para ayudar a contornear igual mi rostro de una vez y le daré en mis chapitas un poco de luz con el tono número 4 de rubor de Viso también quebraremos nuestras pestañas y no las pintaremos en este caso yo utilizaré el Rimmel de Quejel Javive de Jalea Real que a mí me gusta mucho y no me baja las pestañas y iluminaremos empezaremos a iluminar y yo utilizaré este de Sexy Horse de Season y como ya les he mostrado en otros videos que les vaya bonito nos vemos para la próxima bye chao gracias por seguirme y así queda nuestro look espero que les guste que les haya parecido muy agradable la verdad lo puedes utilizar en un coctel en un almuerzo y en una cena es muy neutral y pues que Dios me los bendiga bye suscríbete gracias por ver el video